Hola chavos y combas y bienvenidos a otro nuevo video y como lo vieron en el titulo Logros del atraco a banco revelados en Grand Theft Auto V Online Y si, es algo de lo que les vengo a hablar el dia de hoy Y recientemente un hacker ha investigado el juego Y con lo que va siendo la actualizacion 1.17 se han encontrado los codigos de lo que son los logros Ya saben que los logros son esas medallitas que nos dan cuando completamos cualquier objetivo Que nos dejan como, que se yo, completa la misión del Grand Theft Auto V Cualquier cosa de estas, pues se han encontrado unos logros los cuales nos revelan los atracos a bancos Porque hay unos que nos dicen bastantes cosas como completa un atraco a banco en una misión Y muchas cosas mas, de todas maneras se los estaré poniendo en pantalla Y de todas maneras también en la descripcion les voy a dejar el twitter del hacker que ha descubierto esto Yo la verdad que cuando vi todo esto me quedé totalmente impresionado Porque yo veo que ya se acercan cada vez mas los atracos a bancos Puede ser que Rockstar no nos ha sacado en la actualizacion 1.17 los atracos a bancos Pero tambien tomen en cuenta de los trajes que nos pusieron con esa actualizacion Si recuerdan nos pusieron estos trajes los cuales son como para saltar bancos Y es algo que puede dar un acercamiento a todo eso que van siendo los atracos a bancos Tambien deben de tomar en cuenta que ya se acerca lo que va siendo la nueva generacion Y a que me refiero con esto? Me refiero a el Grand Theft Auto V para la siguiente generacion Que es Xbox One y Playstation 4 Yo tengo una pequeña teoria y es de que los atracos a bancos los van a sacar Cuando saquen el Grand Theft Auto V para la nueva generacion Yo digo que los van a sacar al mismo tiempo osea cuando salga el Grand Theft Auto V para la siguiente generacion Ya van a tener que venir en el juego no? Y pero un poquito antes lo deberan sacar para Playstation 3 y Xbox 360 Si solo deciden sacarlo para lo que va siendo las nuevas generaciones La verdad que seria una pasada Pero yo creo que si lo van a sacar ya que Rockstar nos ha prometido esto desde hace mucho tiempo Y no creo que ellos duden en fallar a su palabra De todas maneras espero les haya gustado este video Que les haya sido de su agrado Y no olviden dejar su like favorito Suscribirse al canal si no estan suscritos a la descripcion Les dejare mi twitter para que me sigan y compartan este video para que mas gente lo vea Sin mas que decir me despido Adios ¡Suscríbete al canal!